Tras el paso del huracán ETA a finales del año anterior, en el sector del dique, en Quebradas, en Pérez de León, como ustedes pueden apreciar, se socavó gran parte de este punto donde nos ubicamos. Por esa razón, se está llevando a cabo un proyecto importante, la construcción de un muro, que esto va a permitir proteger aún más esta estructura. Veamos esta información. Gracias por ver el video. Lo que sucedió aquí fue que la crecida del río Quebradas durante el huracán ETA nos socavó las tuberías de conducción que van hacia la planta potabilizadora, nos las dejó muy, muy falseadas, porque el río se nos acercó mucho a la orilla donde están las tuberías. Y entonces tuvimos que nosotros, primero, ver cómo estabilizamos esas tuberías. Y luego se hizo una inspección conjuntamente con la sugerencia de sistemas periféricos, que es la unidad, digamos, de la cual nosotros dependemos. Y se propuso un proyecto de extensión del muro que se había hecho cuando se construyó el dique para proteger tanto la tubería como este desarenador. Extender este muro más o menos hasta acá para evitar, digamos, que el río golpeara estas estructuras y que las dañara, ¿verdad? Fue una obra de emergencia que se tuvo que contratar por una situación de imprevisibilidad. Y bueno, tenemos ya aproximadamente dos meses de estar trabajando en esta obra. Y estamos para el mes de marzo ya a tener concluido esto, antes de que entren las lluvias del próximo invierno. Así como lo explica Irving Celaya, director regional del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, el sector del dique en Quebradas en Pérez Celedón resultó afectado por las crecidas tras el paso del huracán Eta. Por esa razón se trabaja un proyecto de extensión del muro para proteger la tubería y el desarenador para evitar que se sigan dañando. Se trata de una obra de 50 metros de largo por 6 metros de altura en concreto reforzado. El costo es de 150 millones de colones, por lo que se tuvo que realizar una modificación presupuestaria por la emergencia. La idea es alejar lo más que se pueda el cauce de las estructuras que se tienen acá, el desarenador y las tuberías, para protegerlas. Si ustedes pueden ver, tiene una geometría que hay un cambio de dirección, de tal manera que cuando llegue el agua no genere mucha velocidad, sino que el agua golpee y se vaya nuevamente por su cauce, pero sin hacer esos cambios bruscos de dirección que alteran la velocidad del río. De esa tubería se abastece en los dos distritos más grandes de Pérez Celedón. Recordemos que de estas dos tuberías que ustedes pueden observar al fondo, dependen los 80 mil habitantes a los cuales nosotros le damos agua en los dos distritos, en el de San Isidro y el de Daniel Flores. Entonces era importante poder garantizar la continuidad del servicio mediante esta obra. Los trabajos comenzaron hace dos meses y esperan que en marzo estén concluidas las obras. Con esto esperan que ya no se socave más este lugar para evitar mayores daños a la estructura. Se esperaría, como indicábamos en la información anterior, que en marzo de este 2021 ya quede totalmente lista esta estructura y proteja lo que es todo el dique acá en el sector del río Quebradas.